Con mi botellita rosa Salgo a parrandear con mi botellita rosa Salgo a parrandear, agarro mi cuatrico compay Me voy a gozar nada más Agarro mi cuatrico compay Me voy a gozar nada más Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares El cielo está radiante Ya viene el amanecer El cielo está radiante Ya viene el amanecer Agarro mi cuatrico y mi ron Más de las me voy a comer Agarro mi cuatrico y mi ron Más de las me voy a comer Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Cuando sean las doce de la noche Y el año que viene se acaban los pesares Y el año que viene se va Y el año que viene se va Y el año que viene se va Ya yo me despido compay Esta navidad Esta navidad El año que viene caramba Volveré a cantar y a gozar El año que viene caramba Volveré a cantar y a gozar Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Soy Maragosana